¿Qué te parece la fiesta de San Roque? De muchos amigos, de muchos paisanos, de muchos inmigrantes Muy bonita Muy bien Mejorables, pero por lo menos tenemos... Nos falta una charanga, pues por lo menos En el primer día Esta noche nos falta algo, pero bueno, nos la apañaremos como podrán De puta madre De San Roqueestán, de puta madre Los mejorcitos de por aquí alrededor La nena de Extremadura España entera La verdad es que sí No nos queda otra No, los jóvenes es lo que tenemos Nos aguantaréis Aquí en San Roque Esto no puedo decir nada Espectacular Es que no me gustan mucho las fiestas ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué malo que me encuentras? Esto es lo mejor de toda Extremadura Y party de Castilla-La Mancha Y de la Canaria Hombre, por supuesto Una hora menos siempre Bueno, la fiesta de San Roque Es muy buena, es una fiesta bonita Porque me gusta mucha gente Muchos amigos, muchos de fuera La fiesta de San Roque sin capea no vale para nada Por ejemplo Por ejemplo O sea, si mañana no echan capea La fiesta de San Roque para nada La fiesta de San Roque Teniendo buena compañía Buena comida, buena bebida Buen ambiente Perfecto Es disfrutar de la fiesta Y sobre todo disfrutar con la gente Con la gente Con los garrovillanos y las garrovillanas Gente y con armonía Hay buenas fiestas Las meñas Con las gramos con todo Aquí Viva Garrovillas la Alconeta Es una de las mejores fiestas De todo el entorno de Extremadura Que te han invitado todo el mundo Para que vengan a disfrutar de Garrovillas Es una de las mejores fiestas Que existe en la comarca Ahí andamos Cada año va la mejor Este año, bueno Un chagalos es lo que hace aquí Aquí hay un chagalos Pero bueno Muy bonita Muy divertida Y muy tradicional Falta un torno Yo lo traduzco en inglés Falta el torno Y el torno de la Pagón del año pasado Ay, qué vida Son muy bonitas Si no lo vives No lo sabes Chéve, falta más sandys Para Pili Para Pili Y para Sandy Y para Goal Y para Goal Eso es de las rayas verdes De las rayas maras No se fiesten Las mejores fiestas que hay Las mejores fiestas que hay No me gusta mucho la fiesta El buen rollo La buena gente La bella que nos bate Se va muy bien Una poquita menos calor Sería bajando Perdón Sería muy bien Pero bueno, bueno Vamos ¡Venga! Esto de San Roque me parece genial Solamente digo Que hay que venir Una vez Para volver a repetir Muy buena Hay que repetir todos los años Esto es de lo mejor que hay Tiene que venir todo el mundo Animo a todo el mundo Que venga A conocernos Hay que echar a capea Todos los días Aunque no vengamos Ven Bien, bien, bien Bien, bien Y venga Viva San Roque 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 De Garrovilla Y de fuera Esto en qué cadena sale Es lo que hay Este hombre dice la verdad Infartan toros Toros Que lo menos tío Viva Garrovilla Viva San Roque 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 Que mi pueblo Siempre lo llevo por delante Y la verdad Es un orgullo Ser Garrovillano Y es un orgullo Disfrutar en esta fiesta Y reencontrarte Con amigos Como el compañero Un torno Dis Un torno Un torno Tú pida el torno El guango No Él y di algo Querían ir en Tarragona A la fiesta de Garrovilla Que no salgo afina A ver Hay que venir a la fiesta Yo vine un año Desde entonces no he vuelto Y viva A la Peña Alpeo Que me aceptaron Con muchísima alegría Viva A la Peña Alpeo Poco Alpeo Que está muy bien No hay nada igual En todos los pueblos De alrededor Lo que no puede ser Es que paguemos Los impuestos Y mantengamos Las tradiciones Para nuestros hijos Y que no haya capea Y que no haya capea Aquí invitado Y si no tienen Donde lo mire En mi casa Que esto se mantenga Con pasión Y con disfrute Para todo el mundo ¡Ale los días! 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 ¡Ale los días!